Las peregrinaciones se remontan a los orígenes del hombre bíblico a partir de la experiencia de Abraham. El peregrinario, evidentemente, cuando uno lee, abre el Antiguo Testamento, la Bíblia, encontramos a Abraham como eterno peregrino que siempre se fió del Señor. La peregrinación tenía una característica central. Venían a Jerusalén para encontrarse con el Señor. Significaba hacerse ver, presentar debilidad, virtud. En el Nuevo Testamento están Jesús y María que cada año venían a Jerusalén con motivo de la Pascua. En una de estas peregrinaciones, Jesús lloró por Jerusalén, profetizando su destrucción. El Dominus Fledit es uno de los lugares más hermosos desde el que contemplar la Ciudad Santa. Por la mañana el sol ilumina los antiguos muros. Al atardecer, las piedras de la ciudad se tiñen de oro. El santuario se encuentra en la mitad del Monte de los Olivos. Es uno de los lugares preferidos por los peregrinos, porque desde aquí se puede admirar toda la ciudad. La ciudad tal y como la vemos hoy no es la del tiempo de Jesús cuando profetizó la destrucción del templo. La zona en torno al santuario está llena de restos que se remontan a las primeras generaciones cristianas. Desde el principio los peregrinos se acercaban a este lugar en medio del campo, en la pendiente del Monte de los Olivos, y decían Desde aquí Jesús, contemplando la ciudad, lloró sobre ella, como dice el Evangelio de San Lucas. Después el lugar pasó a manos de los franciscanos, un pequeño lugar no muy grande, porque gran parte del Monte de los Olivos pertenece a diferentes comunidades cristianas. Pero los franciscanos no tuvieron el permiso de la entonces autoridad turca musulmana para construir una iglesia nueva. La ley decía, de hecho, que se podía construir una iglesia nueva solo si ya existía una en el mismo lugar. Y allí no había ninguna. Este era el problema. En cierto momento los franciscanos compraron un pedazo de terreno de las cercanas hermanas benedictinas, y esto dio paso a excavaciones arqueológicas que sacaron a la luz un cementerio cristiano y judío, y restos de un monasterio cristiano con una pequeña capilla. Este era un monasterio cristiano que había una pequeña capilla. Importantes excavaciones realizadas entre 1953 y 1955 por Fray Belarmino Bagatti, arqueólogo del Estudium Biblicum Franciscanum, sacaron a la luz restos de una antigua necrópolis de época romana y bizantina, un conjunto de tumbas con sarcófagos y osarios. Algunos de estos tienen evidentes signos cristianos y se remontan a la primera comunidad judeocristiana de Jerusalén. En las paredes de los osarios aparecen grabadas o trazadas con carbón cruces, motivos florales, la letra tau, monogramas constantinianos, y hasta 43 inscripciones en hebreo, arameo y griego, así como nombres recurrentes en el Nuevo Testamento, como María, Marta, Filón el Cireneo, Mateo, José y Jesús. La iglesia fue construida en 1955 por el arquitecto italiano Barluzzi. Se alza sobre un pavimento del siglo V. La cúpula del Dominus Flevit crea dos de las cuatro lunetas en bajorrelieve ojivales. La representación de Cristo llorando es de especial intensidad, precisamente en la iglesia que con una forma que recuerda una lágrima, es una de las obras más originales de Barluzzi, también conocido como el arquitecto de Dios. En el dibujo original se puede ver la vidriera, a través de la cual contemplamos una vista de Jerusalén. Bajo el altar, un mosaico muestra las palabras de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas? Y no habéis querido. Mirad, vuestra casa va a ser abandonada. El Dominus Flevit es la primera meta de las peregrinaciones litúrgicas que, según una tradición nacida a finales del siglo XIX, tienen lugar en Jerusalén durante la cuaresma, a través de los santuarios vinculados a la pasión de Jesús. Los franciscanos de la custodia de Tierra Santa se dirigieron hasta allí, para las vísperas y la misa, presidida por Fray Eliazar Arteaga Chavero y concelebrada por el superior del santuario, Fray Sebastiano Mati, por Fray Marcello Ariel Chiquinelli y una veintena de sacerdotes. En el centro de la humilía, las lágrimas y el llanto, de dolor pero también de alegría, de Dios como de todos los hombres. El llanto es también una manera de entrar en esta comunicación más profunda con Dios. Es la revelación del corazón de Dios. Lo hace a través de la persona de Jesús, sus palabras, sus actos, sus lágrimas, porque al final quiere revelar su corazón en la cruz. El llanto de Jesús en este lugar es un paso hacia esta revelación más grande del amor de Dios. El dominico padre Lucas Popko, que acompañará todas las peregrinaciones, puso el acento en el llanto como ocasión de intercambio y comunión con los demás. No es importante llorar o no llorar, sino con quién lloras. ¿Estás solo? ¿Cuál es el motivo de tus lágrimas? Es siempre un regalo tanto encontrar alguien ante el cual poder abrir mi corazón como el momento en el que alguien se abre de esta manera para expresar algo tal que tal vez no se puede expresar con palabras. ¿Es un jeito que no se puede expresar con las palabras? Gracias.